Música ¿Se paró la otra micro? Sí Había una persona esperando micro ¿En bicicleta o no? No, no sé Y en el momento de... El bus trató de pararle Y fue la colisión y al pararle El otro lo chocó por detrás y cayó para abajo Pero la persona que estaba abajo estaba esperando micro ¿Usted la vio? Sí, estaba esperando No estaba... ¿Qué iba a tomar? ¿Qué venía en el bus? Estaba parado Casi 20 minutos pasaron Fueron asistidos los lesionados de ambos buses involucrados Hasta que se percataron de la presencia de una persona abajo de esta máquina Es un animal porque el chofer tiene que haber visto Él venía manejando, dio vuelta una micro, chocó Tiene que haber visto que atropelló a una persona Yo le socorría a todas las personas Me fui porque llegaron todos los medios que tienen que ayudar Y el chofer no nos dice... Estaba ahí el imbécil no nos dice Atropellé a alguien y esa persona está muerta ¿Ese es un desgraciado? ¿Ese es un chofer? Un accidente que nuevamente involucró a buses de la locomoción colectiva de Concepción Una serie de imprudencias que terminaron con la vida de Adelina Machuca Riffo Quien esperaba una máquina para dirigirse a San Pedro de la Paz en un lugar no habilitado El que constantemente es utilizado como paradero Sus familiares llegaron hasta el lugar del accidente Aquí tomaba siempre como a las nueve Y siempre tomaba hasta ahora el bus ¡Uy Dios mío! A San Pedro, a la casa de mi hija Siempre hacía el mismo trayecto Siempre, todos los días hacía el mismo trayecto Cuando se detiene un taxi bus Generalmente el que viene atrás viene a gran velocidad Y para tratar de sobrepasarlo o algo por el estilo Agarran a bocinazos al que se detiene Labores de rescate que se prolongaron por casi dos horas Hasta que la mujer pudo ser sacada de debajo de la máquina Cabineros de la ciudad de Concepción realizó las investigaciones Para aclarar lo sucedido Bueno, se percató el chofer en primera instancia El que fue colisionado Se percató de los pasajeros que tenían en el interior De las lesiones que había No tomando en cuenta el entorno Pero al revisar el sitio de suceso por parte de carabineros Se percató que había una persona debajo del bus Que había impactado al otro ¿Pero cuál fue el bus que finalmente impactó a esta persona? El que venía atrás Venía a una distancia no razonable y prudente El tránsito se mantuvo cortado durante horas Hasta que los buses fueron sacados Mientras que el cuerpo de Adelina Machuca Rifo Fue llevado hasta el servicio médico legal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!